En el sol yo lo veo, donde solíamos ir Las dudas bailan y brillan, los recuerdos fluyen sin fin, fin La noche no tenía, bajo estrellas de luz, veríamos sin fin La luna guiaba nuestra cruz, donde solíamos ir Corazones al compás, perdidos en el compás El amor siempre brilla más En ese lugar secreto, el verano sin final, cada brisa nos envía sueños por llegar El sonido de tu amor es eco entre los árboles Nos movíamos con facilidad, perdidos en la libertad Ahora son un sueño, desvaneciéndose al amanecer Seguimos aferrándonos, donde nuestro amor fue a nacer La noche nos unía, bajo estrellas de luz Veríamos sin fin, la luna guiaba nuestra cruz Donde solíamos ir, corazones al compás Perdidos en el compás, el amor siempre brilla más En ese lugar secreto, el verano sin final, cada brisa nos envía sueños por llegar El sonido de tambores, eco entre los árboles Nos movíamos con facilidad Adiós Efectos 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 Emyor Efectos Vict Ef